Música Música de canciones de día y cuenta atrás con ese hombre, ¿vale? Silencio con mi experiencia biotecnica ¿Hace que hay muy bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, Enguera. Yo soy María José, vengo de Agna y la carrera me ha encantado. Mucha subida y bajada, pero al final lo hemos conseguido. Gracias por ver el video. Hola, yo soy Tere, vengo del lugar nuevo, bueno de Agna y la carrera me ha encantado. Sobre todo verme con gente como María José, que lo pasamos bomba. Así que nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nada, Cazaretos otra vez está aquí en Enguera para participar con Raúl. Hemos repartido con Raúl, con Andrea. Nosotros siempre estamos a disposición de la gente que quiera participar con nosotros, con discapacidad, personas mayores, niños. Nuestra labor, intentamos que sea siempre esta, el disfrutar con la gente, con los papás que tenemos aquí al lado. Y nada, es un poquito lo que ellos nos aportan a nosotros, que es disfrutar de la tarde y de nada, de todo lo que significa para nosotros el poder estar con ellos. Tampoco es, para nosotros es muy importante. Bueno, y una de las participantes que siempre viene con nosotros, Andrea, quiere decir unas palabras. Hola, soy Andrea, vengo de nuevo a ver. Bueno, pues ella es Andrea, sí. Nada, Cazaretos, bueno, la asociación que nosotros pertenecemos es Cazaretos. Cazaretos lleva en funcionamiento ya al menos 15 años, aunque últimamente hemos cogido una parte nueva, una directiva nueva. Nos dedicamos a estar en colegios para enseñar a los niños el funcionamiento de todo esto. También participamos en salidas senderistas, carreras, como hemos venido esta tarde. Pues nada, un poquito de todo. El poder estar con ellos es que la forma que está aquí, no hay más. Muchas gracias. Hola, buenas, soy Aitana, he quedado tercera en la carrera. No me pregunto de la categoría porque no la sé, se me ha olvidado. La carrera en sí ha estado bastante bien porque yo ya había salido a correr con mi padre. La hemos hecho en menos tiempo del que esperábamos. Aunque a veces íbamos un poco ahogados, pero se ha hecho lo que se ha podido. Pero en general bien, porque como yo de normal suelo hacer deporte y me gusta, también juega baloncesto, entonces el físico va bien. Y ya está, espero poder seguir y venir el año que viene y poder hacer muchas más. Hasta luego. Hola, soy Silvia Sarrión, corro con la Vespa de Nobel D. Y nada, deciros que hoy he corrido en mi pueblo, en Enguera, que es una carrera que este año han modificado. Un recorrido nuevo que nos ha gustado mucho a mí personalmente y creo que la gente se ha ido muy contenta. Y nada, hemos intentado darlo todo y esforzarnos al máximo hasta llegar a meta. Y las sensaciones han sido buenas. He quedado en primera posición, así que muy contenta y un orgullo para mí y para mi familia que estaban animando durante la carrera y en el meta y todo. Así que nada, animar a la gente a que venga a participar tanto a la popular como el trail y todos los eventos que se hacen en Enguera, que Enguera es un pueblo encantador. A ver, en Enguera siempre es especial porque es tu pueblo y siempre genera un vínculo, pues eso, que siempre quieres quedar lo mejor posible. Pues yo soy una corredora popular. Yo empecé en el atletismo popular, en las carreras populares y poco a poco se ha convertido en una afición. Hoy es mi día a día y raro es el día que no salgo a correr. Últimamente me gusta más la, un poco más de distancia, no las carreras tan cortas. Y mis resultados creo que para lo que entreno, para ser alguien del mundo amateur y que en realidad es una afición, que trabajo y tengo muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer, que simplemente es el momento de disfrute y de desconexión. Mis resultados son buenos, así que nada, seguiremos en el... Inicialmente hacía populares, que casi siempre son 7-8 kilómetros, luego algún 10K, algún 15. Últimamente he hecho algunas medias maratones, maratones y pues eso, el maratón he hecho 1 hora 20, que está muy bien para ser féminas. La semana pasada fue el medio maratón de Valencia y quedé segunda valenciana, segunda autonómica, así que está muy bien, muy contenta con el resultado. Inicialmente empecé siendo independiente y luego corrí con el pluraletismo séptima, con el pluraletismo canals y últimamente con la de Spade Novelet, con los que me siento muy, muy a gusto. Hola a todos los enguerinos, bueno, soy Sergio, uno de los organizadores de la carrera popular de Enguera, la decimoctava edición. Y bueno, ahora ya finalizada la carrera, la verdad que tanto yo como mis compañeros estamos tremendamente orgullosos del éxito, del recibimiento que hemos tenido por parte de los corredores. Afortunadamente ha salido todo bien y bueno, hablar un poquito de la prueba y es que nosotros desde el principio teníamos una idea y era de hacer una carrera pues lo más rápida posible dentro de las circunstancias que era Enguera, que es un pueblo mayoritariamente de su vida y la verdad es que salió este recorrido, lo marcamos y dijimos ¿por qué no pasa seis veces por la plaza? Nuestro compañero Jordi lo fue a marcarlo y la verdad que salió y nos gustó y bueno, la verdad que ahora hacemos balance y los corredores han acabado muy contentos porque íbamos cambiando la gente de un lado a otro y la verdad que se han sentido muy arropados. Y nada, agradecer a todos los voluntarios, a todos los patrocinadores y comercios de Enguera porque sin ellos hubiera sido totalmente imposible. Se han volcado, hemos tenido ayuda de todo tipo y voluntarios en cada cruce y es lo más importante de la carrera porque al final Enguera es Enguera por algo, por la afición al deporte, porque se vuelcan y sobre todo por el amor al atletismo, al trail y a seguir. Así que animamos a la décima novena edición al año que viene, que venga el mayor número posible de corredores, que será aún mejor la edición, lo doy por hecho. Enguera.